Atención instituciones de educación superior y estudiantes. Ahora los alumnos de todos los programas de educación superior deben presentar el examen ICFES Saber Pro antes ECAES. Las instituciones deben coordinar con todos los estudiantes los procesos de preregistro del 22 al 26 de agosto. Recaudo antes del 19 de septiembre y registro antes del 20 de septiembre. Mayor información en www.icfesinteractivo.gov.co Mejor evaluación, mejor educación. ICFES, mejor saber. Comisión Nacional de Televisión. La televisión que queremos ver.